¡Ruega por nosotros! Ya está en cines Y ellos ya tuvieron la oportunidad de verla en Cinetics Así que vayan a verla Y bueno, también vamos a hablar un poco de esta película Por si tienes dudas de cinematográficamente como es Y ese tipo de cosas Bueno, ellos nos lo van a explicar un poco Sin spoilers, trataremos de no tocar esas fibras delgadas Empezamos Paco Para dar una sinopsis rápida Trata de un profesionista en el área de comunicación Él se entera de una historia que hay en un pueblo que se llama Banfield Toma la historia, altera algunas situaciones Y esto provoca que libere una entidad maligna en este pueblo Que de hecho el tráiler cuenta mucho, ¿no? O sea, lo vemos, ya te imaginas muchas cosas como son De esta persona que pues tiene poderes sobrenaturales Y cura personas y demás Así es No nos vamos a meter tanto en la historia Sino un poco más en la realización técnica Ok Es una película considerada de terror, suspenso, tráiler O sea, tráiler, perdón Sí Hay que saber diferenciar entre el terror y el horror O sea, de género Y esto es una película de horror, ¿no? Porque la entidad que persigue el protagonista es sobrenatural Es paranormal totalmente Algo que es muy importante de notar en esta película Es que usan la juxtaposición O sea, la bilateralidad O la dualidad, por así decirlo De Dios o de la divinidad Con el infierno, con el diablo, ¿no? Y usan como la entidad se esconde detrás de la máscara de Dios Como si él estuviera haciendo algo bueno Pero realmente no es cierto, ¿no? Y por eso es muy importante saber qué es lo que creemos Y qué es lo que nosotros damos por hecho Y cómo juega un papel muy importante en la actualidad Por la tecnología, ¿no? Que es la etapa de desinformación total O que creemos rápidamente en cosas por nuestras inseguridades, ¿no? Y o nuestros problemas Ahora, ¿esta película realmente asusta? Pues sí, por supuesto que sí Por una técnica muy conocida que se llama el jump screaming Que es un poquito de suspenso, tensión, sonoro También dramático un poco sobre la situación Y juegan mucho con lo que no se ve Pero lastimosamente todo recae como en una fórmula ya hecha Que es Y incluso hasta juegan ya está con una broma en eso Cuando sucede este terror, así que está viendo como en un reflejo Él voltea con la otra persona que estaba hablando Y de repente cortea Aparece otra vez esta cosa O sea, te asustan otra vez, otra vez O sea, como que parece que hicieran un meme, ¿no? Funciona por eso Porque tú dices Ya pasó este jumpscare No, no, van a poner otro Y de repente viene inmediatamente Es gracioso Fíjate que Algo muy importante que hay que saber De las películas de terror en general La mejor estrategia para hacer que el espectador Mantenga esa tensión, ¿no? De suspenso Es darle respiros Entonces Generalmente van a ver películas de terror Donde llegan a su cúspide En una escena Y de repente cortea Algo más tranquilo Algo más relajado Música, ¿no? Que juegan también con la música country Que esto O sea, como buscan relajar al espectador Para volverlo a preparar Para otra subida y bajada Subida y bajada Subida y bajada, ¿no? Sí, recae en muchos ya clichés Que ya de las películas de terror Ya es algo muy repetitivo Si lo redondeamos Pues la película cumple Me gustó Hubo ciertos temas que tocaron Un poquito de la moralidad Y la fe Que tienen las personas Que son los temas, ¿no? Que son los temas principales Y también cómo lo adaptan Y ya lo decía Creo también A las nuevas tecnologías De hoy en día Me gustó mucho Que, bueno A mí me llamó mucho la atención Personalmente Que sale el actor de The Walking Dead Que es Negan Negan Lo vemos en una faceta Pues no sé si nueva Algo que hay que hablar De él como protagonista ¿Por qué protagonista? Porque él es el que genera La... Pues la tragedia Sin spoiler Sí siento que hubo una Transición De su personaje Que se puede ver, ¿no? Cuando él al principio Es todo negligente Después de su caída Profesional Porque él inventa cosas Y por eso pierde todo el poder Y hay una frase Hay una frase que dicen Cuando Alguien que ya está Cuando ya caes en duda Cuando ya tu duda está Cuando dudas Cuando dudas Ya la fe Se desvanece Se destruye, ¿no? Entonces vemos En esta película Un personaje Que al final del día Tiene un crecimiento Y no se queda todo el tiempo No, exacto Como en otras películas Y que para Nomás para concluir Y no alargar mucho este tema Es importante saber Que cuando te tocan Películas de divinidad Siempre existen sacrificios Una gran transición En los personajes Donde todos los personajes Cuando hablamos De los pecados Cuando hablamos De los milagros Cuando hablamos De todas esas cosas Llegan a la cúspide De su pecado ¿No? Y entonces ahí es donde viene O la salvación O la perdición Siempre Son muy extremistas Como dato curioso Sam Raimi Es el productor De la película Y te lo he comentado Sam Raimi Fue el que Fue director De las películas De los ochentas De Evil Dead De horror Terror Con bajo presupuesto Si encontré Algunas cositas Muy pocas A fin de cuantas Es productor Pero si me hubiera gustado Que tocaran Un poquito más Como de este Tono grotesco Hubiera quedado bien Si se logra Con los golpes En la cara Cuando la máscara Y que se la quita Y eso Siento que sí También la postura De la criatura Cómo se mueve Eso también ¿Algo más? Pues no Realmente esto es todo Amigos Esto es Cinema Dreams Así que Suscríbanse Dejen su comentario Si ya la fueron a ver Póngannos ¿Qué tal les pareció? Si tienen algunas dudas Pues ellos también Pueden aclarárselas Si quieren que veamos Una película en especial Y hablemos de ella Pues aquí tenemos a dos Un experto A él le gusta mucho el cine Entonces también Tiene mucho conocimiento Desde la parte cinéfila En conclusión Si ustedes no han visto Esta película Es recomendada Si van a verla Vayan a Cinetics Eso es todo Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Holy Mary Mother of God The Lord is with you